Novena al Espíritu Santo, acompañada por San Juan de la Cruz. Día noveno. Oración para todos los días. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconfortan los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana al corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Día noveno Nos dirá San Juan de la Cruz Entrado sea la esposa, en el ameno huerto deseado Y a su sabor reposa, el cuello reclinado Sobre los dulces brazos del amado. El aspirar del aire El canto de la dulce filomena El soto y su don aire En la noche serena Con llama que consume Y no da pena En este último día de la novena Pedimos al Señor El aspirar del aire Que son todos los dones juntos Que nos los da Dios Por medio del Espíritu Santo El cual, que es amor También se compara en la Divina Escritura al aire Porque es aspirado del Padre y del Hijo Es el mismo El que después de la Divina Unión Nos introduce en la dinámica Intratrinitaria Porque este aspirar del aire Es una habilidad que el alma dice Que le dará Dios allí En la comunicación del Espíritu Santo El cual, a manera de aspirar Con aquella su aspiración divina Muy subidamente levanta el alma Y la informa y habilita Para que ella aspire en Dios La misma aspiración de amor Que el Padre aspira en el Hijo Y el Hijo en el Padre Que es el mismo Espíritu Santo Que a ella la aspira En el Padre y el Hijo En la dicha transformación Para unirla consigo Porque no sería verdadera y total transformación Si no se transformase el alma En las tres personas de la Santísima Trinidad En revelado y manifiesto grado Oremos O llama del Espíritu Santo Que tan íntima y tiernamente Traspasas la sustancia de mi alma Y la cauterizas con tu glorioso ardor Pues ya estás tan amigable Que te muestras con gana De dárteme en vida eterna Si antes mis peticiones No llegaban a tus oídos Cuando con ansias Y fatigas de amor En que penaba mi sentido Y espíritu Por la mucha flaqueza E impureza mía Y poca fortaleza de amor que tenía Te rogaba me desatases Y llevases contigo Porque con deseo Te deseaba mi alma Porque el amor impaciente No me dejaba conformar tanto Con esta condición de vida Que tú querías que aún viviese Y si los pasados ímpetus de amor No eran bastantes Porque no eran de tanta calidad Para alcanzarlo Ahora Que estoy fortalecida en amor Que no solo no desfallece Mi sentido y espíritu en ti Más antes Fortalecidos de ti Mi corazón y mi carne Se gozan en Dios vivo Con grande conformidad de las partes Donde lo que tú quieres que pida Pido Y lo que no quieres No quiero Ni aún puedo Ni me pasa por pensamiento querer Y pues son ya delante de tus ojos Más válidas y estimadas mis peticiones Pues salen de ti Y tú me mueves a ellas Y con sabor y gozo en el Espíritu Santo Te lo pido Que es cuando los ruegos precias y oyes Rompe la tela Para que te pueda amar Desde luego Con la plenitud Y hartura Que desea mi alma Sin término Ni fin Te lo pido por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén En este momento Pedimos al Espíritu Santo Cuál es la gracia Que queremos alcanzar en esta novena Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con vosotros Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Bendigamos al Señor Demos gracias a Dios